Lo importante que es todos juntos, todos juntos, luchar por un objetivo. Como todos nosotros juntos, luchamos por el objetivo de que a nosotros los canarios, en las cámaras donde radica la soberanía popular, llámese Congreso, llámese Senado, se nos oiga. Y para que se nos oiga tiene que haber una voz canaria. Y esa voz canaria les puedo asegurar, les puedo asegurar que es exclusivamente la voz de coalición canaria. Y no es porque seamos más canarios que otros, los otros son exactamente igual de canarios que nosotros. Y tienen el mismo corazón en esta tierra que nosotros, pero no los dejan hablar. Y si no los dejan hablar, pues da igual que sean de Canarias que que sean de León o que sean de otra parte del territorio. No los dejan hablar. Los únicos que los dejan hablar porque nuestra obediencia es esta tierra y son estos hombres y mujeres, es a los hombres y mujeres de coalición canaria. Y hablamos, hablamos en Canario y el canario habla a través de nosotros. Esa es nuestra obediencia. Y eso es lo que nosotros queremos y les pedimos. A los hombres y mujeres que saben lo importante que es luchar, que saben que hay que sudar la camiseta para conseguir las cosas, que saben que hay que ser tenaz, que saben que hay que hacer muchas cosas para conseguir el objetivo. Y el objetivo de todos nosotros es que la calidad de vida de nuestros ciudadanos sea cada vez mejor. Y por eso tenemos que conseguir las cosas sociales, tenemos que conseguir las cosas territoriales, las infraestructuras que nos corresponden, los trenes o no trenes, todo lo que nos corresponde a nuestro territorio. Que nos traten como debemos de ser tratados, con el respeto que deben ser tratados todos y cada uno de los ciudadanos de esta tierra.